Comprenda que la cobertura de un evento traumático tendrá un impacto en sus lectores, espectadores oyentes. El tono de su cobertura puede reflejar el tono de la reacción de la comunidad. Por lo tanto, debe establecer políticas que afecten su cobertura. Por ejemplo, considera la cobertura de servicios conmemorativos públicos para las víctimas en lugar de funerales privados. Escriba historias cortas sobre la vida de las víctimas y su efecto en la comunidad. Mencione sus pasatiempos favoritos, lo que las hizo especiales y los actos de bondad que realizó. En muchos casos, los familiares de las víctimas quieren hablar cuando se dan cuenta que el reportero está escribiendo este tipo de historias. Proporciona espacios para hablar sobre lo que la gente piensa, especialmente palabras de aliento. Ofrezca listas de manera en que las personas puedan mostrar cómo están ayudando y cómo pueden ayudar. Identifique las formas como las personas están ayudando, incluyendo actos simples de bondad e informe sobre ellas durante el proceso de recuperación. Esto puede brindar esperanza a la comunidad. Hágase constantemente estas preguntas. ¿Qué necesita saber el público? ¿Y cuánta cobertura es demasiada? ¿En qué momento se obsesiona en medio de una historia mientras el público no la quiere? Una comunidad es mucho más que una matanza o un desastre en masa. La cobertura debe reflejar eso. Trate siempre a las víctimas con dignidad y respeto de la forma en que desea que lo traten a usted, en una situación similar. Los periodistas siempre buscarán acercarse a los sobrevivientes, pero deben hacerlo con sensibilidad, incluso sabiendo cuándo y cómo retroceder. Identifíquese claramente, diga su nombre y para quién trabaja. No se sorprenda si recibe una reacción dura al principio, especialmente de los padres de niños víctimas. Sin embargo, no responda reaccionando con dureza. Puede decir que lamenta la pérdida de la persona, pero nunca diga entiendo o sé cómo se siente. No se sorprenda, especialmente cuando cubra actos de violencia política. Si un sujeto responde a su disculpa diciendo, lo siento, no es suficiente, sea respetuoso. No se abrume con las preguntas más difíciles primero. Empiece con preguntas como ¿Puedes contarme sobre la vida de Jerry? o ¿Qué le gustaba hacer a Jerry? ¿Cuáles eran sus pasatiempos favoritos? Y entonces, escucha. El peor error que puede cometer un periodista es hablar demasiado. Tenga especial cuidado al entrevistar a familiares de alguien desaparecido y trate de aclarar que busca perfilar sus vidas antes de su desaparición y no escribir sus obituarios. Si no puede comunicarse con la víctima o el sobreviviente, intente llamar a un familiar o a la funeraria para solicitar una entrevista o obtener comentarios. Si recibe una reacción dura, deje un número de teléfono o su tarjeta y explique que el sobreviviente puede llamar si quiere hablar más tarde. Esto a menudo conduce a las mejores historias. Cubrir esta clase de noticias es necesario pero delicado. Con humildad y respeto se pueden lograr reportajes muy buenos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.